Corsaria, skill y combo preview Y acá yo vi que está bueno, es algo que no hicieron antes Que te muestran Que hace cada habilidad Y con que tecla la tirás Que esto no lo hicieron nunca de esta manera Me gustó mucho la verdad lo poco que vi Slouting, impacto al suelo Esta Volvió Don Guille Máquenme un segundo igual Yo las fotito no las identifico De estas cosas Así que voy a loguear un segundo para ver bien Porque me parece que esta Este era Floating Y este era Derribo O sea tiene los dos Será uno para Monstruo Quiero ver la fotito Bueno Por nada buen señor Como por nada Claro que hay que agradecerlo Claro que hay que agradecer Floating Y No, Derribo es la que está como cayéndose ¿Cuál es la que está tirada en el suelo, loco? ¿Noqueo? ¿La del noqueo es? No Confinamiento A ver Como aplague ¿Por qué tan elegante? Pues viene la Corsaria Loco ¿Qué onda, Neo? Nay, what? Me gusta, me gusta Este video lo estamos viendo Que lo subieron hace poquito Unas horas Y yo no lo vi Para verlo ahora en stream Me vi hasta Acá, un minuto Lo he visto ¿Otro Floating? ¿Cuánto Floating, boludo? Esto está roto Porque Esto es O sea Eso es SA Fija esa parte de Super Armor Esto es Iframe O sea, vos solo te ves Me parece O será esa parte Que desaparece el Iframe Me pregunto si te verán Cuando estás haciendo eso Eso me da mucha intriga Porque si es todo Iframe Es más o menos como Como el Saje No creo que sea todo Como Apli Éxtase Lucas Qué cortecito Te mandaste, papá Y acá nos ponen Un videito Grindeando en Poli Porque lo vamos a hacer Mañana 72 horas seguidas ¿No? Eso es lo que me daba intriga A mí En el trailer De la clase Que mostraron en la gala Qué carajo hace El hilo ese ¿No? Es adelante Clic derecho Dejás el clic derecho No La que sí ahora Esto será con un acceso rápido Mete una cuerda Y se mueve Qué carajo es ¿No? A ver si muestran algo Ahora en el stream Muy fachera Sí Encima en algunas Te tira la Q Y la Q Como que no es escudo No sé qué carajo hace No debe tener ni escudo Combos avanzados A ver Qué bueno que hayan hecho este video No lo hicieron con ninguna clase Así Creo que La soga es para deslizarse Nomás La soga es para deslizarse No sé si hace algo Qué extraño viejo Creo que es como para deslizarse En círculo Qué fachera Qué fachera, man Qué fachera, loco A ver Les gusta Arranca Arranca, arranca esto Arranca el stream Este A ver qué Mucho estilo Vamos a Fede El hilo del destino Está muteado esto, ¿no? Ojo Déjame que voy a compartir esto Esto es lo que vimos en la gala Será el mismo video Será el mismo trailer Arranca así, ¿no? Arranca igual Igual creo que nos mostraron Porque sí Porque podemos Tienes súper armor Toda esa soga Opa Oa, crónico Enrique Perdón si no leí alguno Con la dragnor Adrián Otra vez no Miley El mismo trailer Tenemos El mismo trailer Que ya habíamos visto ¿Listo? Pensé que esto Está que haya algo para hablar No tapo nada A ver Ya nos mostraron Las habilidades Nos mostraron El trailer Que ya este lo vimos No sé qué más nos pueden mostrar hoy Un poquito más de gameplay Sin habilidades Ahí más Más general quizá Descripción de habilidades Así Oficial Como a Brian Y me tomé unos días Sí, me tomé unos días Unos cinco o seis días Desde febrero No me tomaba tantos días Sin prenderlo Como a Chalimin Estuve también Descansando un poco De De todo en general Y preparando videos Eso no se descansa nunca Les gustó tanto Su trailer Con las nutria Estas O los papu No sé qué son Son los papu, ¿no? Con estos muchachos Que los gustean Como 20 veces Nutria Nutria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia Entre papu y nutria, loco? Yo no me acuerdo Yo no hice la isla De los papus Completo Vos sabés que Igual Mi preocupación No es que me vaya a gustar La clase Porque yo sé que me gusta Que la voy a revisiar Mi preocupación Es que todavía no sé Qué personaje famoso Hacer, no la creé Lo voy a crear ahora Después de esto Son todos matapetes Sí Exactamente New class Corsair Amigo, ¿qué le pasó? Amigo En la gala Estaba a 10 puntos El muchacho ¿Qué le pasó? Hoy tengo que traducir Amigo, un poco de emoción Dale, dale que sale la clase Te lo animo yo Te lo animo enseguida Parece que van a jugar A otro juego Viejo ¿Vas? Quizá la temporada Dale, arriba Voy a poner el chat Amigo, estoy más pila yo Que recién me levanto Loco De la siesta Dale Ah, hay subtítulos Pusieron el coso Para los subtítulos Me voy a tener que ir Gente Me voy a tener que ir Para acá Me parece Me fletaron Aunque no Tengo que ir Para el próximo Vamos a ir Tratando En el barrio El barrio Están Los juzgarán SANTOS Dejadar Y Ese Para hacer Para hacer R.B.F. Así que Debe Always Necesito Lo tener Que Ah, el gameplay en vivo, de hecho. Nos van a mostrar los nombres de las habilidades, dice. Déjenme rodar los dados. Dale, amigo, ¿qué está haciendo? Terrible desesperado. Se quedó sin maquillar. Vamos a empezar. Así que, en cuanto a cómo funcionó su clase, esto va a ser una revisión de su equipo. Voy a tener que andar moviendo como un campeón. Se escucha bien, gente, escuchan algo. Igual está en inglés, así que no pasa nada. Ataque básico. Sea Prowler. Cli derecho y cli derecho después de ciertas habilidades. Floating. Desprotegido. Ataque al aire con la F, para meter en medio de algún combo. Te aumenta AP. Boost de AP. 20 de AP, por 10 segundos. Para meter en medio de un combo. Después de un floating, quizás. Toma, cachirulo, monte. Tidal, slash. Atrás, cli derecho. Guardia frontal. Confinamiento. Recupera vida. No mucho, igual. Tiene un flow, otra guardia frontal. Esto va a ser un montón de daño. Esto va a ser un montón de daño. Y va a ser un montón de daño de combo. Y va a ser un montón de daño de LNB. Y hace muchísimo daño. Que ganas, loco. Que ganas. Perdón si no leo algo al chat o eso. Pero estoy... Voy a tratar de ver bien esto. No, no. Es un Haya de agua, loco. Es un Haya de agua esto. ¿Qué querés que te diga? Es un Haya de agua. Adelante F. Desprotegido. Ataque al suelo, ataque al aire. Va a meter en medio de algo también. Este no va a tener SA en él. Y solo va a tener ataque en el último hit. Si querés verlo en el juego. Va a tener ese ataque en el último hit. Ustedes pueden usar esto para daño de combo. En realidad, personalmente, me gusta usar esto sin el flow. Pero, en realidad, puede añadir... Sorry, la stun. Así que tiene un stun en el hit para el CC cuando vas a hacerlo. Así que, ustedes pueden usar esto para engañar y obtener un CC para un stun. Así que es una muy buena edición. Creo que, un impacto en el suelo tiene el flow, ¿no? No, no. No tiene nada. Adelante, clic derecho. Super Armor. Así que me recuerda un poco a la slasher. Sí, flotamiento para PBE. Oh, y todo para PBE. Los CCs de... Sí, está roto, imaginate. Es movilidad y Super Armor no iba a tener doble CC para PBE, solo PBE. Me parecía, me parecía. Yo pensé que uno solo iba a ser PBE. Digo, al menos por ahí le ponen un floating todo roto, protegido, bueno. está bien, porque si no, rompían todo. Debofea a P también. No, DP. Debofea a DP. Así que, no solo va a ser desayunos reducidos solo en PVP. Ahora, vas a ver el actual porcentaje. Y con floating sí pone un noqueo. O es otra. No, es otra que va como flow. Atrás F, guardia frontal y floating para PBE también. Keep in mind this does not have a CC in PVP and again that minus modifier for PVP. Super sick animation. You can actually camera turn this when you're using it. So if you guys want to see turn your camera really smooth on the ability use itself. And that one I believe is a frontal guard. So you do have to kind of watch your back a little bit when you're going backwards. So you're either going to use as kind of a disengage this way you know or you're going to use it to move around kind of if you want in a circle a little bit me gusta como movilidad esa no es muy de archer esa skill guardia frontal te va para atrás bueno de archer hay de más clases nomás pero por la guardia digo le falta algún CC loco o alguna SA esto ahora atrás que le derecho loco 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 y aquí hay de más que te da un ataque extra que puedes usar como un ataque aéreo mantenlo en cuenta que esto tiene un ataque aéreo pero puedes usar un ataque extra aéreo en todos loco Esa está buena Esa está muy buena esa parte Porque tiene Saben que es desprotegida Pero tiene ataque aéreo Impacto aéreo Y va justo después del floating Esa es muy como por ejemplo el Warrior El atrás clic izquierdo y el Shift Clic izquierdo junto Para meter un ataque aéreo Ahí un buen CC Doble Pero desprotegido Muy 1v1 Lo veo muy bien para 1v1 esto Shift F También desprotegido Impacto al suelo en el segundo golpe En el segundo golpe Me cago en todo Fue un golpe eso Ahí está O puso otra Para mi hizo un golpe nomás Estoy loco Ah no ahí está No son 2 son 2 Tiene un flujo ahí con el Shift F Que no sé que hace Que tiene Noqueo Primer golpe Está bien Dos noqueos copados Hasta ahora Como a Air Dark Para eso van a estar las Bones No Si esto es Esperé No hay agua Shicle derecho Guardia frontal Floating Para PBE No más Otro más Otro floating para PBE Otra guardia Recupera esta mina Alguna gilada Quizás Q Esa es la pelotita En medio de combo Se veía Floating Impacto al suelo Y no sé que hace Reduce DP ¿No? Esa está buena Otro impacto al suelo Con Super Armor Para cancelar la Q Esa es muy parecida a otra Que mostraron No me acuerdo Cual era la tecla Para acercarse El adelante F No adelante F Pumas Kill off No lo Al final va a tener Alguna producción subida Ni idea Están mostrando las skills Mareka Shitstream Estas son las de la sirena Acá se viene Lo roto Me parece Acá se viene La asquerosidad A ver I-Frame Más Super Armor En qué parte es Resistencia Al agarre Más 50% Por 5 segundos Después de usarla Y se usa Cada 24 Necesito que la tire Con la Efecto defensivo A ver en qué parte Es I-Frame Mostra eso A ver A ver Si está roto No es eso Es todo I-Frame Es todo I-Frame Cuando vas transformado Y encima salí No te pueden agarrar Está roto Sabes cómo entrar con eso Encima debufea 25 de todo Está roto En el buen sentido Ahí están las cosas Que faltaban No entran los iconos Amigo En la fotito De la habilidad Miren lo que Acá No entran Otra vez I-Frame Super Armor Tiene Noqueo en el primer golpe Floating en el tercero Y esta reduce Por 10 segundos O sea Por 10 segundos No recargas Bien la guardia frontal En el primer golpe En el primer golpe En el primer golpe En el primer golpe Y otra cosa Es que Estas habilidades Estas habilidades Puedes usarlas en el agua Así que Eso va a ser Muy bien Hay un par de Mermaid Aquí Sí Obviamente Protegido Otra super Unidad de la super Porque vienen acá Super clean Adelante E Floating en el último golpe No hay colisión Mientras te mueves Lo mismo con la resistencia Al agarre Y te da 12% de evasión Vamos que me sirve La evasión viejo Con esto 12% de evasión Por 10 segundos Usando la skill Llegate a una pasiva De evasión Y te has roto Esto Es como Es como si el Haya Se lo hubiera puesto Al hijo de una sirena Ahí vemos Al hijo de un saje Digo A una sirena Hija de un saje Es muy Ha roto Ha roto Atrás E Otro iframe Con super armor No quedo para PVE Nomás Pero No deja de ser Una super armor Y miento que este Moe Dame la pasiva de evasión Que reroleo mañana Pasiva de evasión Sacá eso Smooth sailing Amigo El tema de Amigo El tema de Queen of the Stone Age Está roto Ya si tiene ese nombre Panalizado Me interesa El primero que muestra No tenía otro La F Esto es más para verlo Que otra cosa No entiendo mucho Lo de Como funca En todo el movimiento Super armor Todo el dash Ese que hace Con la sabita Y después de tirar el dash Apretá la barra Y tenés un iframe A ver Ahí Y barra Iframe Y aquí es donde La Rope Swing Viene La Rope Swing Puedes usarlo en agua Estas habilidades Pueden costar Stamina Así que no vas a poder Infinitamente correr en agua Por un largo periodo de tiempo Literal Todas las super armor Que dije Mirá No tiene tantas Vinieron todas abajo Le tiras una soga Y te mueves protegido Alrededor de él Tirás la barra Y seguís Consume mucho Stamina Moverte Lógico Si Pasivos a ver Uno de todas las A ver A ver La de La prime Que viene ahí A ver A ver A la derecha A la derecha Mostrame AP Todo AP Lo bueno Para meterle CC Es que Tenés que Cesearla Cuando no Están En modo Sirena Respiro Bajo el agua 20 segundos más Y todos los Stats del barco 1% Velocidad Peso Todo eso Velocidad Aceleración Freno Y giro Y te podés Transformar En la sirena Que bueno Se vio Andá nadar Amigo Mostrame eso Mostrame un charco De agua Ahí Sale cuponear A la LAN Y pasarle A esta Para Bartear Si no me gusta La hago Barte Ya está Ya está No amigo Para andá Cagarte Apágalo Duelos Duelos Si señor Y esto No sé si es base O traes use Loco No ponía Cosas de ese Pero Si esto es base Está hermoso Loco Todo base Un cupón Un cupón Base Base Roladota Si además Sabes que Vamos a mostrar Nos van a mostrar Un video más El de combo Ese que vimos Antes Me parece Que van a mostrar En el parche Que decía Que va a salir La temporada Decía que La clase esta Viene con 100% De daño De pre ¿Por qué? Porque todavía No tiene la wake Ni cosas de la suce Y eso me parece O sea El daño Que vas a hacer Está 100% Afectado por el pre Porque la wake No lo trae Entre otras cosas Bueno van a mostrar El video de skills Que es lo que vimos Antes de que empiece esto Lo que ve en ese video No va a ser Exactamente Representa De los resultados De la PVP Todo puede cambiar Todo puede cambiar Vamos a traer El video Ahora Es el mismo Ah es el anterior Todavía Por arrancada Si No No van a mostrar Los docker Este ya lo vimos La gala No pero las que dicen Prime No son las de suce Son las absolutas Antes de ponerlas Antes de ponerlas Se pusieron las absolutas Que vos podes optar Por una u otra Yo me la jugaba Que iba a venir igual Con alguna de esas dos cosas Con suce Más que nada Como hicieron con el Bueno el sage Creo que vino con suce Incluida Así de arranque No recuerdo Bueno ahora deberían poner El otro trailer Que vimos Me parece No 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 nos van a mostrar El video que vimos recién Bueno yo lo vimos Vino con la suce Ah el sage Estaba hablando El archer vino con awakening Si Pero nunca tuvo suce Directamente Es inútil Que tengan solo el pre Eso Tengo muchas ganas De usar esto Es un Calla de agua Viejo Lo que si estuvo Bueno raro Entre comillas Raro Un solo stiffness En toro Que mostraron Seguramente en la Ravan Metan No Uh amigo Me voy a quedar ciego El pelota Le dicen Va a pepear Sin interfaz Voy a ir para el otro lado Uy 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 Rompí todo Tengo más técnicos Se me muero I'm hoping He uh He uh Came Is gonna go easy On me at least Uh after choice Also if you guys Don't know choice He's also super big In the node war scene Uh after choice We have block jump He is Mr. Ninja King Himself When it comes to awakening Only awakening Uh and then Um He is definitely When it comes to node war And a ninja One of the more experienced Especially when it comes to dueling And all things like that So if you guys don't know him As well Super experienced PvP After that we have Nayashi One of the OGs of the game Alongside all these other guys We've been playing the game Since around your time And I've dueled them Back in the day Yeah I've dueled Nayashi quite a bit A ver si sube una blastar alguno He is like the Maywa King himself So all super excited El Marco ¿Qué pasó? Ah que guiado Que detallista viejo So frosty Muchas gracias Ahí está He does all the time on stream Also is a awakening So we kind of have a little bit of a rat line up here And then we got choice A uno le subió un neve a pen Soy yo A los gruniles The other ones all have grabs Yeah that is correct Maywa is the only grab class Yep We're going to see how they deal with that 50% Increase de grapple ¿Cómo lidiar con el Con el Porcentaje ese de A mí Lo que me interesa ver Yo no sé Todos los Todos los efectos De todas las clases Pero eso de que reduce la guardia frontal No está en ninguno Que te daña la regeneración de guardia No está en ninguno O saben de alguna clase que lo tenga eso ¿Yo tengo que hacer esto ya? Oh my god Ok, listo Oh Tengo que lidiar con eso Oh, ¿viste eso? ¡Mira cuánto lento! ¡Oh my god! Pero que se saque a P, Choy Tiene 330 P Queremos ver la clase nueva No a él Explotándole un cañonazo Tengo que ir Tengo que ser cuidadoso Cuando voy por mis cc's ¡Wow! ¡Tienes! ¡Muy! Secondario Ok ¡Opa! No, podría haber terminado el combo, hermano Tal vez tuviste el cc's No lo mates, no lo mates, Choy Ya sabemos que te subió el de Boreca, Penn Es un poco difícil Así que, como ustedes han visto El side jump El little jump leap que hace después ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué manera de vivir? Skedaddle Skedaddle, sí Pero aquí Es un poco diferente Así que De girar alrededor, ¿no? Con la F creo que era O la E, ¿no? La E Está buena Mirá la protección que tiene esta clase Me encanta, me encanta Ahí no le metió el segundo cc Se levantó Lo grapeó 320 AP Explotado 325 para los amigos Full super armor Con tremenda movilidad ¿A qué pone? A la mierda, se pudrió Desactivar ¿Por qué no existe un desactivar todo, no? Le tiró furia, amigo Le tiró furia Miren la barra Le tiró furia Dejá de vivirla, Choy Quiero ver la clase nueva, man Le tiró furia, viejo Oh, my God Sí, solo me dio un desactivar Sí, me dio un desactivar un poco Sí, me dio un desactivar un poco Me dio un desactivar un poco ¿Estás listo? Sí, sí, es un poco difícil Porque no puedes Exactamente Presionar esos essays Cuando está tomando Dejá de vivirla Dejá de vivirla Amigo, quiero ver la nueva clase Le tiró furia Dejá de vivirla Dejá de vivirla Amigo, encima no le dejá de regenerarla Quedémonos con la rotación de S.A., ¿no? Importante Importante La cantidad de S.A. que tiene esta cosa Resistencia a la guerra Y mis huevos Claro, no tiene comida No tiene nada, boludo Igual Lo que yo pensaba Cuando vi el trailer En En la gala Es que iba a tener un agarre A distancia Pero lo único que tiene a distancia Es eso que clavas La soguita En un lugar No en un chabón Siquiera Y te empezás a mover alrededor Justo, justo No tiene agarre Pero imagínate Si tuviera agarre Imagínate No tiene agarre El Hash Asus Imagínate Si tuviera esto No tengo comida Dice Se dio cuenta Spin to win Spin to win ¿Está jugando? He's playing Awakened Ok, ok He's griefing No, ok Go easy Justo Go easy First time Dueled On this En serio Pero no No I guess Choice Is going Easy On you Right now Yeah He is Now I can't CC him I'm just going to hit him With the damage Wait Who kills Who Ah Oh No, 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 no. Bueno, yo creo que se movimos a la siguiente jugada. Ok, la siguiente jugada. El jugada es abuso, él abuso a los slows. Yo me emberezo bien. Ok, ¿quién está el siguiente? No es verdad, hombre. Escucha, jugué en el... Yo sé su tamaño. No fútbol. Bien, listo. Real como que debería tirarse de comida, no para que se tire el otro, ni nada, pero como para ver más, capear cosas, ¿no? Está solo con, bueno, supongo que será Bell lo que tiene, no sé qué G se tiene. Un cosito de velocidades. Dudo que tenga addon, cristales y eso puesto. Ahí está lo de que no te puedan agarrar por 5 segundos. O sea, varias habilidades lo tiene, los podés encadenar. No sé cuántos CD tendrán, pero creo que eran por lo menos 2. O sea, tenés 10 segundos cada tanto. Si los timeás con cuando el otro no tiene agarre o algo así. Cuando te tiran uno. Saltale en el cadáver. Tienes 6 botas. El admin está con 6 botas. Que se pasen codos. Se vio el server en la campana, en 3.000 se llena de gente. ¿Dónde está tu campana de Navarra en el campano? En todos modos, sí, supongo que... Podemos responder algunas preguntas en este botón. Sí, vamos a ver algunas preguntas, quizás, en el chat, si ustedes tienen alguna. Vamos a ver si podemos intentar responderlas. Trader potencias, es cierto. Trader potencias en realidad todavía es... Saquen la notificación de la campana. Por eso lo llegué a hacer acá, 2 segundos está igual. Tiene 3 canales. Tienen ciertas escenas que no podemos mostrar. Así... ¿No puede tener una teta aquí? Tiene que clic en el inventario de Perl. Después de tenerla. ¿Estás seguro? Ah, ahí está. No, tengo. 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 Oh, chat está preguntando si es una velocidad de ataque o una clase de caja. Ella es una clase de ataque. Ok. Velocidad de ataque. ¿Cómo va a ser el dash para el costado en las montañas? Me da miedo la respuesta Cuando te deslizas en una montaña no te hace la animación de estar cayendo Una de las buenas cosas cerca de Corsair No me la esperaba Yo digo, Chau, te tiene una montaña se te empieza a toquear todo, se cae Y es clave igual, es clave En realidad con todas las clases debería ser así Bueno, tiras un dash medio que no se quiere ver el tobillo Si es un desnivel bajito Pero bueno, al menos con las nuevas lo van solucionando Para pelear, ojo, es de agua, pero para pelear en Valencia va a estar ope Para pelear en media va a estar ope Calfion viene al oeste también Que sea Spiderman con la soga de agua No, me parece que no La soga la verdad no se que hace como tal Vos la tiras ahí y empezas a dar vuelta alrededor Te da super arma y te das tu banda de stamina Pero no se si hace algo, si después un tiempo explotas Y no le prestes atención a eso Me parece que no hace nada Ni se sea, ni nada Es solo para poder girar en circulo Y después de eso tiras la barra, tenes a iframe, lo volvés a hacer Tiras guardias, tiras SA Creo que es solo movilidad Pero es el robot a las clases, seguramente Sin parte Todo en cero, no trae habilidad Que ahí preguntaban de profesión y no trae nada No tengo que ir a Zerker, pero tengo que ir a Ninja Amigo, pero no tiene nivel activo el gemel El otro se tiró hasta Villa Dijo, me mataron, no, me voy a tirar Villa Igual eso de los botes está OP Para el carga hay un porcentaje extra Un porciento extra en todo No, 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 no 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 this is Black Desert Oh, he's fully buffed Ok. Ok He's abusing Villa Buff Ok All right All right All right All good No, leí a P que tenía Cuánto P tiene Escuchá ese teclado, papá Yo no te digo que me dejaría ganar Si estoy contra el GM, viste Pero me spamearía movilidad nomás Para que tire skill, ver cuándo puede secear Está bien, no te va a querer dejar ganar Adelante de, no sé, 9500 personas, ¿no? Pero, a ver Tirar movilidad, no un agarre y dos hits Como para ver Qué hace la clase Cómo funcan desnivel ahí Ahí creo que lo entendió No está haciéndolo mal Tipo, dejamos mostrar cómo es Ahí salió con la resistencia al agarre A ver si lo agarran Igual no, no intento Se le fue justo, creo Se le fue justo a los 5 segundos Chao Grapeado y muerto Tengo el número de Armin ahora mismo Sí, lo hace Yo le hago el glitch De las patadas ¿Está mágica o melee de damage? Bueno, si es físico Típicamente eso va a ser melee de damage Yo creo que probablemente va a ser LAN ¿Lan? Sí, parecido a LAN en cuanto a movilidad A ver cómo juega con la estamina que no tiene una mierda Ahí está No tenés estamina Te transformás en sirena Tenés un iframe que te recarga 40 puntos de estamina Mientras Mientras la tirás Tengo una ropa de evasión Tengo una ropa de evasión No tengo una ropa de evasión No tengo la ropa de evasión Están dos cc Bien, estamos tomando cc aquí Estamos tomando cc aquí Bueno, ahí se movió igual Comió toda la estamina Loco Tengo la ropa de evasión ¿Vale? Tengo 5 de ataque Tengo 5 de ataque Tengo 5 de ataque Ok Ok Vamos a probarlo de nuevo ¿Listo? Ok, la última La última La última La última Y luego, vamos a volver ¿Qué es esto? ¿Algo de gemme? Hay como un espíritu con un trocito Hay como un espíritu con un trocito No 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 Lo azul es lo que dieron, el que está al lado del aire y la campana, no sé qué. Me gusta mucho la clase, me gusta mucho. ¿Es lo del cambio de server? De regreso. ¿De regreso es? Alguna de esas era. ¿Lo del cambio? ¿Qué te da lo del cambio? ¿Qué es eso? Le ponen la presión al chabón, le ponen la cámara a él nomás. Yo no estoy jugando, yo estoy hablando. De regreso yo lo tengo. ¿Hasta cuándo podés entrar a alguien? Ok. Bueno, ¿qué opinan de la clase? A ver. ¿Qué opinan de la clase? Yo opino que está entretenida, tiene demasiada super armor y cosas interesantes. Uh, se le escapó la evasión ahí. Molesta a dos manos. Me encanta, le tengo unas ganas. A ver, por ahí puede que estén acostumbrados a ver muchos CC con clases con habilidades protegidas. Y acá la mayoría de CCs, protegidos, por no decir todos, son para PVP, los que se transforman en sirenas, que son muy predecibles. Pero no en todas las clases. Sí, chat, los libros de aventura no han sido completados debido a un poco de maldición, así que Armin va a estar luchando con 3.2K, es un modo difícil para él. Sí, sí, no tenemos nuestros libros o nada, así que estoy muy contento. Sí, la tanquidad no es la mejor representativa, pero el damage es bastante difícil. Y es que tenés que tener en cuenta la P que tienen los que están acá, los 3K de vida, no tienen ni un buffo tirado, un montón de cosas. Mañana le vamos a dar a pleno la temporada, ya lo voy a jugar en Season y vamos a meterle pero demasiado. Tipo la temporada de Septiembre, a ese nivel. No la de la Nova, la del Haya, a ese nivel. Voy a aprovechar, me voy a ir a farmear cosas, que pinte, raras. Bueno, ahí se regaló igual, salió con la sirena al lado. Te va a poder linkear, sí, supongo. Sí. Ah, en temporada, obvio no, pero... Pero que no es normal, sí. Creo que no comparte arma con ninguna clase. Creo. Nuevo tier del barco, qué nuevo tier, si se anunciaron un skin nomás. Qué tierno. Toma, Tonga. ¿Alguien dice lock the evasion dodge roll? ¿A qué hora se arranca mañana? Mañana bien temprano. Mañana bien temprano, tipo... A ver, el server abre a las 7. Voy a tratar de... De dejarlo grabado... Bien temprano. Evasion. Evasion. Y tengo en plan hacer lo siguiente. Voy a arrancar bien temprano stream. Bien temprano. 7am, sí. Tipo arrancar muy cerca de cuando abre el server stream. Darle hasta la noche, sin parar a pleno. Y después de eso, voy a estar preparando un videito ahí de cómo empezar... Cómo empezar en el juego. Otro como aquí hice en septiembre con la temporada. Bueno, pero con los cambios a misiones nuevos, algunos consejos nuevos, un montón de cosas. Como un... Un reward de ese video. Así que... Eso cuando corte. Vamos a estar bien temprano hasta la noche y después me voy a poner a hacer eso. Para subirlo, no sé, miércoles, jueves, viernes, ahí en tres semanas. Más o menos. ¿Cómo, Adrián? Y puede correr sobre el agua, sí. Eso se vio en un video. Sí, sí, no puedo caerlo ahí. El swing de grapple es... Es una pequeña abierta en vivo. Sí, entonces estamos en 297, 357. Sí, los logs de adventure, eso es correcto. ¿Qué cosa? Links en Discord, sí, sí. Links en Discord. ¿Tiene buffes de acuidad? No tiene buffes, no. Pero ella ha construido de acuidad de acuidad. Si ustedes quieren verlo en el kit rundown, Ahora... Además, es verdad. ¿Qué buffes tienen? 20 de ataque con una skill, 12% de evasión con otra, más uno de todas las evasiones en general, y todo lo de evasión melee y rango, que no sé cuánto sumaba. Y el de resistencia al agarre. Tiene esos tres, ¿no? Ahí está, el de evasión, el de resistencia al agarre, y el de ataque. Son esos tres los que tiene. En... Esperé. Bastante bien. Oh, ok. Un más. Un más con Iashian, y luego vamos a ir a Frosty. Y luego vamos a hacer un RBF después. Espero que no me bluco. Creo que no me bluco en RBF. Debería estar bien. Sí, y tiene debuff de DP. Y lo de... Sí, esto es su kit base, chicos. No es la sucesión. A mí me gustaría testear. Mañana vamos a probar muchas cosas, ¿no? Mucho... Voy a... A contenerme. Yo siempre que sale una clase nueva... La subo en todos niveles y ya quiero ir a arena, a cagarme a palo, a pegarle el espantapájaro, a ver los combos. Tenemos que subirla, tenemos que jugar la Season bien. Así podemos probar después lo de las skills que te bajan la reducción de guardia frontal. Y esas cosas que son únicas de esta clase. Y un montón de cosas que quiero probar. Mañana hay que jugarla y después testearla en arena. No hay que testearla en arena a las 10 de la mañana, porque después digo, oh, pero acá necesitaría esta skill. No la tengo, esto, lo otro. Siempre lo mismo. ¿Puedes mostrar la velocidad actual de ataque? Armin está en... ¿Sale un power level? No, no sé. Igual... No lo sé, no lo sé. El tema de las misiones, es verdad. Necesito el parche del laps, este de las misiones. En el jueves, mierda, en el segundo de la subir. Yo voy a estar temprano mañana, avisame si necesitas Dumi. Igual, eso, como digo, bien tarde lo vamos a hacer, seguro. Ganas de pasarle todo lo del main. Ahí está. Bueno, esto, ahora lo vemos. No quiero taparte, no, pero... Ahora lo vamos a leer bien. Lo de las misiones. Vamos a seguir viendo un poquito ahí. ¿Qué onda esto? Ahí sí, una forma en la que... O sea, lo que vamos a ver es básicamente una forma para esta nueva temporada en la cual vas a poder, si ya hiciste las misiones, no tener que hacerlas todas de nuevo. Porque cuando empezaba la temporada, más allá de que estaban power level o no, por tema de conseguir el equipo de Season, el Naru, canjearlo por el tubal a Pri y empezar todo, vos tenías que hacer la gana hasta media. Y literal, tenías muchas ganas de jugar un personaje nuevo, una nueva temporada o algo, que estabas 5 horas, o estabas 8 horas, o depende de la velocidad que le meta, cuánta autorruta, cuánto derrape con un caballo piola, lo que sea. Estabas un montón de horas, en fin, haciendo misiones. Que eran un embol, era R, 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 y no jugabas un carajo el primer día. Entonces lo cambiaron. Si vos ya las hiciste, podés hacer 4 o 5 boludeces y conseguir las mismas recompensas. Esa es la idea. Vamos a ver los requisitos y eso. Literal, yo cuando salió la Nova, por ejemplo, estuve todo el primer día haciendo misiones. Para sacarle el equipo, estuve 8 horas, boludo. 6, 8 horas, ahí tranqui, hablando, pero full misiones. Y arena. Misiones y arena. Entonces lo van a cambiar. Y las misiones te las cuenta. Si querés hacer misiones, las podés hacer. Las misiones, si las querés hacer, las podés hacer. Pero yo creo que la lista de, o sea, la cantidad de misiones te las debería contar igual. Al ser una vez por temporada, una vez que lo vas a hacer con todos los personajes. Para los 30 acá. Así que está por acá, ahora lo vamos a leer. No quiero tapar. Capaz podemos ir viendo un poquito. No te vas a decir, tú a vas a morir. No, no te vas a morir. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ahí podemos irle a Sheldon, creo. Oh, no, 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 no. No creo que cuente. Y estaría bueno que cuente. Supongo que no podrás agredarte durante dos meses si... ¡FBI, abren! ...de las manos. Es probable que es mejor hacer un poco de ataque de atrás. O sea, de la recompensa y esto no dijeron nada todavía. Gracias, Nike, por la raid. Bienvenidos. Lelo, el traspaso. ¿Qué cosa? ¿Esto del laps? ¿Por qué? Pero, um, alguien está preguntando en el chat, ¿la, uh... ¿Tiene algún HP sustento? ¿Cómo le va, señor? Estoy tapando una parte, loco. Es que quiero hacer todo. Vamos acá. La raid del FBI. Sí, el cupón no lo dieron, loco. Me durmieron con el cupón. ¿Viste ese corte, papá? Manija por la season. Yo también, boludo. Mañana ya... Es como que dos cosas. La clase nueva y además... ...las ganas de... ...de una temporada, ya que... ...hubo un tiempo sin una... ...me tiene bastante manija. Quiero... Quiero... Quiero ir a los servers de Season y aprender la clase nueva ahí. Nada más lindo. A lo Haya. No sé cómo se siente con esta habilidad. ¿El mermade? Sí, el W.E. ¿Es una verdad? ¡Para la clase nueva que utilizamos aquí? ¡Para la clase nueva! ...es una verdad! ¡Bien! ¡Para la clase nueva! ¡Para la clase nueva! ¡Ibana! Como a Rodri Che, esto vamos a ver la clase Y después lo leo No lo voy a poder leer y hablar Y ver esto, ahora vamos a seguir viendo Y después lo leemos Como a Rockner ¿De qué? Gears Ah, que van a reparar El equipo Unas RBF, sí, dijeron que iban a hacer unas RBF Antes, no sé si Si dijeron de no, no escuché Esa música, papá Vamos a aprovechar a ver un poquito mientras Acá arranque Acá dice La temporada de verano ha empezado Lo que quería mostrarles es Lo que quería mostrarles es ¿Dónde está? Bueno, esto es lo que decía de la experiencia que no lo vi Y lo de la cadena de misiones simplificada ¿Cuál es la habilidad de block break? Esto no es Yo había leído por ahí que Creo que fue a Eman puso Que vos le podés pasar la experiencia a un personaje o una cosa así No, esto es lo que anunciaron en la gala Que vos Te cansá un personaje de temporada Y lo podés pasar Si es nivel 56 A uno que sea 25 o menos Dice como condición ¿Para qué? Para pasarle los stats y crearte otro de Season Para eso No es que vos le pasas un A un 56 de temporada Un nivel 61 Con cosas rotas No sé si te leí mal O quisiste poner eso Pero no, es lo que anunciaron en la gala Si te leí mal Si, pero te dice Que te van a dar Los cupones para poder cambiar las armas tu bala Para la clase que usa Cupón ¿Será para nosotros también? A hoy Prueba Me faltó un guión ¿Será para nosotros? ¿Eso? Debe ¿Hasta una vez? ¿Es uno? Y te tomo tu scroll singular Yo lo voy a probar Crotosí a tu nuevo GM Armin Yo les digo Si es para S'A también X El chat está diciendo que los scammeden ¿Cómo tienes que decir para el chat? ¿Cuál es tu la próxima? Bienvenidos Soy tu nuevo GM Chicos No nos quiere nadie, boludo No nos quiere nadie Me voy a llorar Vámonos RFF, RFF Ahora seguimos leyéndolo de la temporada Los tipos como, esto no salía mañana RFF en remaster a ver como corre con esa nave colosal Ahí va, me va a bajar los gráficos Justo, me escucho Uh, esa está buena, boludo Para bajar en la parte del RBF y no tener colisiones Tirás la cuerda arriba y te tirás deslizando Encima es SSA Comanísimo, ya dejenme usar la maldita clase Nunca vi tanta gente en un RBF, boludo Está diciendo en otras palabras que se está cayendo a pedazos Que le faltan FPS Pero no te quieren hacer ver en un streaming oficial el juego feo, ¿no? Quieren que se vea como en los trailers, no que se vea No que se vea como jugamos todos Uy, me dormo temprano a ver si se viene más rápido Ollegate Mañana a las 7, todo arriba Es más, yo me voy a poner manija y voy a grabar con Voy a grabar dos cosas Uno primero para subir a las 7 Para yo tenerlo listo, me parece Así arrancamos stream de una Y después hago otro más Uno con lo más importante Primero y listo No quiero perderme las primeras 3 horas de manija Por estar editando Sí, boludo, no se tira ni comida, pero mirá Tiene ese block Ay, Dios, qué fea que es la animación de la sirena como estás De bufeado, man, como todas, ¿no? Pero es como que salta y no se transforma más No se cae más al agua imaginaria Está 297, creo Tirá las hoguitas, man Las hoguitas para bajar Bueno, esa es buena Lo mejor de la clase es bajar las montañas, sin duda Opa Chau, a pedazos 3K de vida se lo fuman en 2 segundos El potencial estuvo ahí, pero te caíste a pedazos, le dijo Sale surfear Sí, las pasivas son daño Y... O sea, AP Y evasión No tiene puntería Esa viene... No viene con mi contrato Y es más Y no tiene nada de puntería Como lo vamos a usar en Season, nos da igual 3K de vida es poco Sí, boludo 3K de vida no es nada Pero, a ver, con bufos lo alcanzás a los 4 y medio Te faltan los 200, 300 villas, no sé cuántos son Te falta la comida Te faltan los 150 de iglesia El frasquito Si te tirás... Bueno, el perfume acá no te va a tirar, ¿no? Obvio, pero... Ahí tenés 300 más Ahí, sí, es verdad ¿Dónde están mis meta-slave? No debe tener Fabino hecho con esto tampoco Oh, oh, estoy llorando Estoy llorando 5K 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 Sí, como te pusieron ahí, 4.7, 5.5 Es normal ¿Sabes esa ruta que se linka los partes norte y norte de Serendia? Sí, la mapa ahí va a ser basada en los planes de Serendia Y esperándose de alguna, como, uh... No, no, me lo pegó Mira los debuff Lo que duró ese I-frame, boludo, no Ojo, a ver Hasta que vi la parte de la clase De abajo de todo De las... De la sirena Las habilidades de la sirena que vinieron al final Que tiene un montón de I-frame, S-A Eh... C-C en... En área y eso Se me hacía una clase muy 1v1 Ahora Yo creo que bien usada Buffeada, ¿no? Practicándola Tiene potencial también para masivo Lo primero se me hacía muy 1v1 la clase Pero para masivo Tiene sus cosas Lógicamente No se están viendo Pero tiene sus cosas Se ven... Se ven amagues Ahí Ponga quilombo Es difícil hacer pavino, no Es una pasta Me dio un bol Pero ahora, como la manera que se cae de esa lucha Como si usas las habilidades de movilidad Como Corsair, cae de la elevación Ella no tiene esa animación falla Así que... Realmente, muy lento en ese aspecto ¡Meaau! Es que... Tiene muy pocas cosas para... Para el masivo Con el... ¿Quién está ganando? ¿Están ganando? Con la build... Uh... Estamos... Llorando muy duro Oh... Creo que... Es muy poquito Creo que todos dejaron mi equipo Para intentar rejeunir Y volver a la otra Para poder luchar a Corsair No... Eso es... Sí, puede ser Puede ser El chat es como ¿Estás ganando, hijo? ¿Estás ganando? El nuevo martillo de la gala es Lo regalaron La semana después Un código ¿Cuánto HP da pavino? 500 o 600 600, creo Es decir, ¿verdad? Creo que hay más gente En una RBF No hay más En una barba En una barba No hay más En una barba En una barba Creo que hay más gente En una barba En una barba En una barba ¿Qué es lo que se hace? Hey, listen. I've done that so many times Think of all the silver you're wasting Oh my gosh Long grab Oh uh Someone is saying if you use jump height crystals I suppose on her, do you think she'd be kind of interesting? I don't think it'll work With the The If you guys are talking about her little leap here I don't think it'll work with her little leap Because It's kind of a... That's not what I have to do Una sirena con una machine gun So for ninja When I do evasion damage If I have... Oh my gosh It's a mess For ninja if you have an ability that's affected by jump height Like evasive malice You'll get falling And drop down Una sirena con la machine gun Una minibune ahí, viste Of course, it's something you guys can test if you want You've seen a lot of interesting things I have no idea, I'm theorizing Oh my gosh 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 I thought this was going to go... You thought this would go swimmingly? I thought that... Oh! Look at this subliminal man Where's my team? Holy... Mucho This guy's flagging, he's gone! One hour and twenty since it started Oh, did I get this kill? Oh, I got it! Let's go! Let's go! You got a kill? I got a kill man Second kill? You got a kill? No How did Xe? Oh my gosh I died so fast Look guys This is why you have to make sure you do your Pabino Greco adventure log Do your HP logs Do your HP logs Do your HP logs Do your HP logs Do your Mammu What does it say? What does it say? I don't like the DR Uh... Someone is asking for you to showcase the BSR skills Oh another kill Points? Points? You got points? I got points Nice Oh, I'm so slow BSR skills? I'm so slow I'm gonna try and go for an IFrame here That's a Super Armor Oh, that's a Super Armor after that I can't get it for a while It's a Super Armor It's a Super Armor It's a Super Armor It's a Super Armor Oh, it's a Super Armor I don't know This is pretty good It's good I think she's pretty good This isn't her environment This isn't her What I'm showing you Yeah, like I said What I'm showing you isn't her And just... No... It's the first RVF group PvP This is my perfect PvP on the Fox First time Who is this in spawn? Is it a Sork? Ah, typical Uh, typical 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 I think the majority of my team is RP Totita 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 con corte de pelo, pa Huh? Eh? Totita con corte de pelo Totita con corte de pelo Totita remastered Oh yeah Protect me, guys It ain't happening I'm scared This is like walking into a... Dude, you didn't take the buff! Oh my God! You didn't take the buff! I took it and then I waited, dude Jajaja Oh, amigo No... No puede salir de ahí Una nova botera Si? Reportadísimo If any of you guys have ever watched my... uh... My old days, you know? Before I became in the GM This is my hard position to look like Except he was... He was the one doing the squad and canceling No, no, I was dying a lot No, I was dying a lot What do you mean? You play ninja? I play ninja I play ninja all the time in RBF Okay So just like nothing personnel, kid Get behind me I play ninja 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 I had bad matchmaking Bad matchmaking? I had bad matchmaking Of course Of course Someone says code doesn't work The code works for NAEU Black Desert Online PC Sorry for all the... Really sorry for all the consoles and... Uh... South East Asia Oh yeah... 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 This is the NAEU screen Oh! Oh! Big time play! Big time play! Big time play! Big time play! You have V? I got grab... 400.000 de V Okay... You were... You were doing some work You saw my debuff bar? Yeah, yeah... That thing was a mile long Can Dobby play the Corsair? So I have the damage I do have the damage I do have the damage I feel like you have to be pretty talented at all At all I do it I do it In that group It's like me diving A whole Guild Ball In Node War Because I run into 20 people Without like an evasion Without a log Yeah... You run into a whole ball You don't even have food buff 20 people Guys? No matter what the class is Okay guys... This class is really nice To enter with those iFrame But you have to practice it And tame it To a band But... I see it nice Guys... Armin is doing his best Even if he falls apart Logically... I'm just starting to use it But... I see it nice You got some kills You got like... Eight, nine kills I got some kills Oh, you guys are coming back? You coming back? I don't think we're coming back It's 9000 I think... I think you... You missed the second part Oh... Blizzards All the slows... I'm trying to run across the RBF As fast as possible The review of the... The showcase Someone is asking you to use it 100% If you can Okay I can try it out Oh no I'm getting caught Alright, let's go Big time plays here We're gonna get as far as I can Nah, it's as far as I can go He's eating the boost of speed And... It's too much man He's trying to get the correct position For the BSR skill But... It's too much But he's running it down Am I out of pots? Oh, I am out of pots Oh... I'm out of pots I'm out of pots I'm out of pots You can show me My pots... I'm out of pots All right Is this it? Is this it? No, probably not I'm probably dead Oh... 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 I'm not crying No, nevermind, nevermind Dude, God... Do you guys not want to see the class? Do you guys just want to insta-kill me man? Give me some space man It's because of your coupon No, no, no It's too much It's too much Yeah, my former name Before I was a GM Was Armin Kieff That player that is asking in chat Look, what's fixed to go is You pull the little button You slide And you press the button When you're down You're out of the base Full protected You're out of the base You're out of the base And you're out of the shit And you're out of the shit Oh... You're... Oh... Oh... No, no, that's dreadful That's dreadful Oh my... It's like the whole place It's like the whole place Oh my God You walked into the wrong neighborhood That's what happens Do better guys Alright, listen man I know Come on man You gotta give me... You gotta... Let me try it a little bit Ahi esta, eh? Ahi... Le falto la barra Ahi va Mmm... Mira la stamina Oh my stamina is already out Opa Oh... I CC 2 Let's gooo... What's his breath level? Oh no... Si... El buffo del NPC se le tira 1 a cada 2 Es que son 10 segundos, no? 15 segundos, no? 15 segundos Es que uso dos veces el dash con la soguita Eso te consume todas las stamina Level 1, like HP, too Tengo un nivel muy, muy, muy bajo Oh... Listo, esta muerto Lo cagan a palo muerto Estaba muerto y lo sabían cagando a palo Le estoy ahí, guardias me Si... El switch Q Cuando estás de lanzamiento Se pareció que me estaba deslizando ahí por un tiempo Y el que no puede cancelar Pero... En el.... Uh... Testamento En la... Uh... Versión de el próximo Eso es un aspecto... No me cuéntame en ello Pero creo que puedes cancelar mucho Tira el buffo de nuevo, por favor, no te tires con 5 segundos de buffo Por favor Nooo Literal, llegó abajo y se le fue, ya está muerto Sí, la cosa es, como, de nuevo, esta presentación aquí no es bastante representativa de sus capacidades debido a builds, skills de jugadores, etc. Sí, yo estaba limitado en que podía construir Está diciendo que para ver bien la clase hace falta skills del jugador, y dice que está limitado con eso Mira, el que está al lado mío Yo te lo voy a decir, soy el chabón, ¿no? Este que está acá, se está cayendo a pedazo No juzgues la clase por este chabón, eso es lo que está diciendo Imagina juzgarla por tu cuenta Ha sido un tiempo largo, ha sido un tiempo que he visto tantos puntos en RBF El de ponerle voluntad, no, no lo tengo, boludo Hay que agregar Vamos a ver si podemos llegar a ese 100% antes de que esté terminado Sí, ¿puedes, uh, uh, ¿qué se llama? Wisdom, ¿puedes esconder mi escena por un segundo? Ahora aparece con 20 buffos, ¿viste? Iglesia, villa, no Ahí va, esta es la buena Ahí va, Dash Tecnicamente estamos viendo el mejor corso en NA Están viendo la mejor corso en NA La única que hay, ¿viste? A ver ¿Qué es lo que es, boludo, para entrar? Es hermoso El tema es que... Ese es el tema Entra y salir Si te quedas ahí, estás muerta Tenés 20 personas Igual te digo, si tuvieras los 5K de vida De los buffitos, aunque sea Sería otra cosa lo que estaríamos viendo Porque ya con eso Aguantás 2 segundos más Y esos 2 segundos Te tiró un iframe con esta cosa Tirás eso, al menos Oh, no Ok, ok He estado en BA Uh, BA1 En el... Si ustedes han mirado el torneo Al menos si ustedes han mirado el BA1 En el general GM Armin Ustedes pueden mirar Típicamente en el En el general Um... Ustedes pueden, si ustedes no quieren Tener la oportunidad de Hablar Hablar Llegar GM Ustedes están siempre En el general En el general Se acordó que tenía la B Dude, el chat ha estado diciendo Todo el tiempo ¿Puedo usar la B? Dijo Oh, mi Dios En todos modos Después de este Red Battlefield Oh, ya estoy Estoy siendo chasado Genial Vamos a intentar Explicar algunas De su agua Y le saltan en el Cadáver Y cómo se puede Se mover en el agua Porque eso No conseguimos En el principio De la stream Ay, Dios Esto es lo mejor Del stream Se acaba de enterar Que puedo usar la B Y le saltan En el cadáver El chat Te lo está diciendo Hace media hora Le dijeron Ese es Sudaka Es un Sudaka Jugando en NA Ah, boludo Le están apuntando algo De si puedo usar Con el mouse No sé qué skill No sé cuál dijo que no El click Ponele voluntad Acabamos de llegar Y lo primero que veo Es un tipo Saltando En el cadáver Sí Es eterno Este RBF ¿Cuánto van? 16.000 22.000 Lo veo mal ¿Cómo hacen tantos puntos Amigo? ¿Tanta gente hay? Pero si es como 60 Al límite Se están recagando A palo Están todos en rojo 23.000 puntos Man Esa es 22.000 puntos Esa es 5.000 puntos Diferente ¿Qué hago? Estás agarrado Espero que pegue Apex Acá 7 A ver si muestran algo más Ya hicieron duelos RBF Habilidades Que van a estar en un spot Eh, es buenísima No me había dado cuenta Dicen que todos para el barter Usan la LAN Por lo de volar Pero que con esta Podrás usar Lo de correr por arriba al agua Y que además te da un porciento extra En todas las Cosas del barco Así que Es la La nueva recomendación Usar esta Te da un porciento extra En todo Y además Si podés correr por arriba al agua Con el Con el dash Ese del lazo Si, le renunció Le renunció A ver, ahí lo van a mostrar Lo del agua Que alguno quería ver Se vio en un video Pero Tirás la La cuerda Eh Y hay skills Que te permiten Seguir yendo por arriba O sea Ya con lo de La soga Y el dash Ya está Porque después Eso tira una barra Y llegas al barco Y no tiene No tiene animación de caída Ahí, barra No, no está haciéndole la barra Pero con la barra Creo que te sirve Es como el flujo Del dash Nada, se cuponea Boludo Yo Es una paja Cuponear dos profesiones Voy a tener que pasar La de navegación Y la de barter Si lo querés pasar A un personaje Yo no lo pasaría Estaría bueno Por el A ver Si fueras muy vividito Del barter Y tuvieras las cosas De chiro Ahí si Ahora con un carran normal Todo verde Más 10 Por un por ciento No te cuponeo ni loco Es muy caro Si empezás hoy A hacer barter Si Te conviene más Esta clase Por el Aunque sea una Aparte para el barter Por el El porcentaje extra que te da El porcentaje extra que te da ¿Cuponear por un por ciento Si no la vivís demasiado o no? ¿Cuponear por un por ciento si no la vivís demasiado o no? Osea lo de movilidad es lo mismo Es una alternativa ¿Y los buffitos? A ver ahí Si muestra La animación de caída Que no tiene Está OP eso Boludo Está buenísimo Está buenísimo Eso para el node ¿Sabes qué? No Todas las clases funcionaran así Loco Con lo del rework Que le iban a hacer No andar Volviendo atrás Inténte lo nuevo Más tarde Cayéndose a pedazos ¿Sabes qué? Si arreglan las clases Y andan todas así En las bajadas Hermoso Si Todas las clases Deberían ser así Es que Justamente Nos estamos sorprendiendo Porque es algo que no está En todas las clases Pero Por tema del sistema Del juego De cómo hicieron Las primeras A ver si llega a cruzar ¿Llega a cruzar eso? No No puede tirar Pero decía que se podía Transformar Abajo Además de la velocidad Ah sí Se transforma Cuando hace esa animación Ahí está Yo creo que ahí En eso que hizo Puede volver a tirar La soguita Y llega al otro lado Pero No sé No lo hizo Me parece que Te da el tiempo Yo creo que se puede No sé No sé Bueno, ahí dice que en base a la estamina y las habilidades que uses vas a poder cruzar eso que mostró y más. Encadenando skill que no saben hacer. No están mostrando ahora, pero sí, encadenando o de nuevo la soguita con el dash, o la barra, o algunas boludeces, podés cruzar mucho más que eso. A ver si se tira de acá, ¿qué hace? Yo creo que se puede tirar, apretar la barra y tirarse otra vez la cuerda y puede bajar todo esto sin tosquearse. Con lo que mostró. A ver si te vas muy lejos del rango, tendrías que tirarla muy en el borde y tirar una barra en el medio o algo. A ver, tampoco es que va a ser Spider-Man igual. Probablemente hasta haciéndolo bien se rompa el tobillo en esa que mostraron, pero se nota como una gran parte de que tira la cuerda esa va bien. Acá por ejemplo no se va a romper. Sale chitearla, a ver, aparece con mil potas ahora. Ella mantiene esa animación y va a ir todo el camino hasta que salga, lo que es bastante malo. Estaban chiteándola. 40 pociones, guerra nata, boludo. Mira como tira comando, tuki, tuki, tuki. Oh, ¿los lo hicieron? No. Ok, ok, sigue buscando mi pantalla, sigue buscando mi pantalla. ¿Los lo hicieron? No, no nos mostramos el pantalla. No. Ok, eso es mi malo, eso es mi malo, no lo hicimos de vuelta. No le alcanza a decirlo. Ok, voy a morir de este fall. ¿Estás listo para mostrar la pantalla? Sí, dame un segundo. Ok, puedes mostrar la pantalla. Ok, si ustedes quieran ver esto, esto es lo que parece. A ver, a ver. ¿Se rompe el tobillo o qué dicen? ¿Qué es eso? Spider-Man. ¿Qué es eso, gente? Me voy a pelear a Valencia con esto, ¿qué es eso? ¿Fue la barra? ¿Fue el dash? ¿Qué fue? ¿Fue la barra? ¿Fue el dash? ¿Qué fue? Es Spider-Man, sí. Hay alguien transformado en un... ¡Ay, Dios! Claro, el espacio... Sí, es la barra después del dash con la soga. Justamente. Creo que hace eso. Alta Nami, ¿no? Para los... Los que juegan al juego de mierda ese. Saben bien de qué estoy hablando. Saben bien de qué estoy hablando. Saben bien de qué estoy hablando. Y en la ola se cea, claro. Ahí te levantan, pero... Si esa ola se ceaba para PvP, creo que decía. La reope. ¿Tienes otras preguntas finales que ustedes tienen en el chat? ¿Que ustedes les gustaría preguntar? Alguien dijo que era un poco más brillante para ellos ver. Sí, era un poco brillante. Lo siento por eso, chicos. Sí. Y bueno, pero la clase esa del 2015, cuando jugaba yo. Tengo un 30 minutos de aceleramiento. No me equivoco. Para el... 200%. Sí. ¿Puedo reshowar el 100% para ustedes? Real rápido, también. Sí, lo que hace en el agua... Estaría bueno que... Que sea perma, ¿no? Leí por ahí, así como el Haya corre en el desierto siempre. Que siempre esté transformada en eso bajo el agua. Haría bueno. A ver. Va a ser el 100% en el show, justo aquí. Así que es el WE y los cambios son un poco. Así que tiene dos charcos que le fallan por daño y que se explotan en el final. Y creo que es CC en el final. Bien, y creo que eso es todo para nuestra presentación hoy. Eso es todo. Así que, sí. Gracias a todos por acompañarnos. Vamos a volver. A ver si... No, 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 no leamos de temprano. No, no, no leamos de temprano. No RBF. Pero... Lo dejé a ustedes. Lo siento. Pero las duels eran geniales. Sí, las duels eran geniales. Y, de nuevo, lo que vimos hoy en los servicios de la vida es... Ahora vamos a leer lo de... Lo de la Season de mañana. Y... Vamos a crearla. Vamos a ver qué... Qué hacemos. Los días que no prendió se fue a subir a Diamante. Cooldowns a bit of the skills are, like, pretty low, too, so... Yeah. All right. Thank you, everybody, for watching the Corsair Showcase stream. Y'all been the best scouting out there. Todo bueno, todo bueno. Y'all... Tens. Yeah. Tábite. Tens. Y, de nuevo, todo bueno. Tens.